¿Qué es la comisión de investigación para conocer el gasto de 9 millones de pesos? 9.335.000 euros de subvención recibidos del Gobierno de España. Además de estos 9.335.000 euros de subvención a fondo perdido del Ministerio al Ayuntamiento de España, en el año 2009, concretamente el 13 de noviembre del 2009, se concede por parte del Ministerio de Industria, también al Ayuntamiento de Segovia, y se firma otro convenio por importe de 10.848.494 euros para la realización y construcción del Edificio de Emprendedores del CAT, con el condicionante de que el edificio tiene un máximo de ejecución y de finalización del 30 de junio del año 2013, es decir, este 30 de junio próximo. La cantidad de 9.711.300 euros, es decir, 9.711.300 euros, es un préstamo realizado por el Ministerio de Industria del Gobierno de España al Ayuntamiento de Segovia, que se tiene que devolver al Gobierno de España por la módica cantidad de 809.275.000 euros cada año, hasta amortizar y pagar la deuda durante 12 años por parte del Ayuntamiento de Segovia. El primer pago se tendrá que hacer este mismo año. ¡Gracias!